Ofuscao, busco donde nace, encuentro solo y fuerte Pa' mi no es la suerte, no hay mal que por bien no vuelve Tal vez sabiendo el dolor se hace menos fuerte Tenías hambre, tú toma ese filete y pete Señor Olay, baby, dito niebla, es la apariencia No importa, sino como es que lo mueve Así vista camiseta, 10, tu actitud es el 9 Tuvieron todo servido para hacerlo y por aquí, neve Soñan volar como Chris Angel de tanto químico Y yo soñando con que mame, diga senar vuelves Cosas que suceden, a veces cae el pan Pa' quien masticar no sabe y no puede Off la luz del túnel, busco uno partido en mil Lo combino con olvido, que toca por partes Rota el miedo, el odio, por dinero y por Dios Te quiero high, encendiendo un joint De mi queda nada, calma Dejo el cuerpo para que el alma se eleve Mirándome con un revólver en la sien Ahí se ve quién es quién Hoy llueve, se breve, jodido hasta los dientes Bebe por heridas, de la misma esquina Sociedad mi inti, una carta de despedida Si es que falto, escrito está mi nombre al ritmo He dividido el largo efecto, la presión entre mil Soy la tensión en la street, yo me escapo de aquí La posición de las nubes, estrellas tienen un fin La comprensión de lo him, verdad ha sido luz prim Y no es tan fácil, ni dócil Liturgia, sociedad, hasta de fósil Esquinas dan filosofía, stopping Me necesitas, call me Necesitamos money, por el momento lonely Catch me, cambiaré la táctica Fanático del babtrick La disciplina contamina el ámbito Un oasis, en mi desierto casi Me atrapa y me condena en una matrix Evolución sin taxis Pregalo crudo, quayca Inclinaciones al salam Salam para ambifan Signo orbital, en ciencia vital En gesta, si es tú cualquiera No te facas Tengo regalos con el Christmas Y ya lo dije con Pepe Mi sociedad sigue en el game Cuesta lo que le cueste Number one en el podio En este ambiente de odio Llamado rap, ¿eh? Genial resumen de este rancio episodio Oh, you're real, nasty Es lo que suelta mi clan Coceando cream para mi fan Won't take root, same La diva se desvanece Si no hay cometido, ¿eh? No saben con quién se han metido Pensando solo en Gold Chains Aquella luz que entra Por el umbral en la puerta Una habitación oscura Es mi crew de esquinas Parado he tomado Refugio en páginas Tracks a escribir insuficiente Ya te imaginas Ordeno mis pasos, palabras Cobarde no escribes el mundo Ando desfasado Colega de sobra Por las calles de Lima Masacre Mi cielo rojo atardecer Escribo al porte Quieren salir del jugo Y su jugo, baby, baby Tu Dios te oye El mío lucha Cuando vuelve Quieren salir del jugo Y su jugo, baby, baby Reparto el rastro De mi aura color verde Simple No me complico Pa' encajártela El plan Z es una máquina Se imaginé al pensamiento torpe Bandino estorbe Verso de 24K En la fucking urbe Tengo la maldición Refleja en último Voce RP de Lima Exactamente del norte Lo noté El río trajo piedra Y sonó pura crin Lo dijo el don Lo más cerca al cielo El tin Aunque no jodas Joden Busco reflexiones Medito en el monte Ante mil distracciones Acciones en contra Pero es que el fin Justifica los medios Se sigue reventando Esté Regreso al norte De mis cuecas Sin atadura Traigo el enay Pidiendo gel Mi pero ya ni Dios Me ayuda Hoy me tocó Comer la carne cruda Vivir en el peligro Y tragarme la fe Nayuna lluvia Dime a qué Te sabe la gloria Ser la luz Y oscuridad De los que ignoran Tu historia Dueña de toda Mi paranoia Eterna escoria Dime si viviré Pa' disfrutar De mis victorias Cada siete años Rompo espejos Como un ritual Valo en lluvia Acida Pa' limpiar Mis estigmas Meterse a la mala Pero na, na, na No me hiciste Nuestro Amé No me hiciste Nuestro Amé Y ya sabes Cómo va Ves cómo es que viene No sé qué me espere No es como uno quiere Ya sabes cómo va Ves cómo es que viene No sé qué me espere No es como uno quiere Ves qué me espere 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 Ves qué me espere